entonces ahorita le están quitando los rulos ya la flaca porque la flaca dice que ya anda este como estresada algo así anda ahora de estresada a veces mire como le está cayendo el rulo el rulo y mire que va a entrar es que a este le echaba más gelatina pero ahorita se va a echar hola 6 no se vio tanto no se vio mucho gelatina no no es eso no lo se vio en el follón se está irritando no va a echarlo al lado hija al lado se hace la alaba al lado que tal es ese olado de papel es que di un solo al lado que ella sola se le caiga así no vaya bien es que vaya así vaya y agárrelo de aquí ve de aquí y jálelo así de aquí agárrelo y jále jále la pajilla es que va ahí así vea va ajá y le dan vuelta así los de manías mire acá ahí está flaca ahí está flaca es la picadura de la culebra es la picadura de la culebra oiga esta es la comida y ya me hace baile que está haciendo la black la picadura de la mordida la picadura oiga esta es la picadura de la mordida yo quiero que se haga otra vez a las 5 de la mañana pues ya atrás de allá ajá yo también y lo peor que nos fuimos a montar con gente que también son algo sobado la mente oiga no me vuelvo a montar un caballo porque me caí hola un peli wey en un peli wey vamos a conseguir un peli wey a la estela que voy a montar un peli wey no en burro dije peli wey no me lo voy a montar lo vamos a montar en el burro y en el peli wey en el peli wey no se puede agarrar uno bien quien dice que no julio 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 mamá ¿que esta bichos anduvieres en caballo? yo parado me toco todo el rato andar montado en los nombres los caballos es bonito un burro a la niña florinda la mesa de la ramón barrigón y don ahora si va a traer la pata Kiko Kiko Roberto es Kiko y la cazucha así la pone Kiko también así son garrapatas no garrapatas son basura es que como yo metí la pata metí la pata pero mas buena es con la pata si mas buena es con no no creo no Roberto no le creo yo creí que la pata me iba a decir que y la flaca me da risa de que se paro en una gran bastedad pum y le va a poner la pata a la cala también encima ay de veras que van a ir al torneo la flaca quiere ir si puede quítanme quítanme los rubulos pero no van aquí si ya se ve no van no voy a poder ir otra vez la vez que fueron fui yo ahí a donde a la mojarra a donde es eso hay no conozco el lugar allá no conozco el lugar allá hacen los ganchos la flaca la flaca anda una bota va y la pata pero vendía los rulos que guapa mira la pata guau flaca no 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 voy a estar ocupada que le vaya bien jajaja jajaja para allá no es para este lado es el diablo lo que reprenda jajaja como dices este lado? es el diablo hija el diablo jajaja que no me voy a decir de vez en cuando que ella me tiene mirando mirando rebota 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 chota que no le voy se bota y yo aquí con esta nota la mire rebota rebota la pata jajaja pero en el caballo rebotaba y la 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 y el otro muchacho como allá? te pescuincles te pescuincles yo creí que se llamaba te pescuincles no pero eh te pescuincles te pescuincles te pescuincles yo me quería agarrar pero como no tenía fuerza eso es desgraciado como dices viste la vi en los coronales es una doblina no quede que no quede que no quede que no quede como te llaman baile que me quede que no quede he te es con calma es de cularla yo ahorita tengo que hacer oficio hoy sí flaca 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 mira pipiripipir por amor por don ramón estoy loca por el pescado el que diga el choco loco es choco loco hay un montón lo que diga yo soy el choco loco yo tengo que decir yo me imagino que venga ulice con un vestido de don ramón una espina una espina una espina una espina una espina va sin querer juez porque yo me levanté la silla y como es bien pequeño ni lo vi mira como se pinta ella se puede pintar ya mira ay si yo no me puedo pintar es que me sigue la pared no mamá yo si puedo ay dame la nuca ay a mi también yo quiero ir a cuela para ríos ay yo me voy aionar con tu espina sembrar Ibaneado al río ¿por qué te caíste? por el bicho lleno de boca lleno de boca , pues ríjelo ramatic jeje Me voy a caer para que él me venga a rescatar a él. Yo al principio dije, me da miedo. Yo no pensé que a mí iba a pasar eso. Pero gracias a Dios que no me voy. De verdad que mañana. Mira la playa como tú. Ay, ya sé por qué estaba viendo los videos y ahí sale el chamaco que le gusta. Ah, el del ferretero. Ah, y mañana los vamos a tener también ahí en la playa. Ahí van a estar grabando. Ojalá que llegue a la bestia. Yo no conozco a ninguno de ellos. Ay, pobre. Yo sí los conozco. Ahí va el primer ferretero. ¿Y quién es? Ahí hay que pararlo, al regreso hay que pararlo. No, no, pero yo ahorita ando estudiando inglés. Está bueno, Kuli. 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 Yo siento como que la mía florinda me mire. Másima la me deja brillo. Mira como le deja los labios de bonito. Másima el veo que me deja brillo. No, 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 no. Másima lame. Más Entãopum. Másima la. Másima la me da. Másima la. Másima. Másima la me da. Másima la me da. a ver a mi tío. Y ahora dijimos que vamos a ir a la cancha, Juan. Mañana vamos a hacer ya la cancha. Yo, yo pido así, ya. Vamos para la playa, a cubrirte la mamá, así, ya. Mira, Libania, como se pinta, si puede, je, je. Puebla, es abajo, hija. ¿Dónde está dispuesta? ¿Así que puede? No, hombre, si esta niña es despegadita, está brincando, pintando. ¿Quieres ver? Hágale. Mientras que la flaca con un poquito se hizo todo así, mirela. ¿No por qué le dice el choma? Miren, como. No, vamos a hacer experimento. ¿Por qué roba le mía las espinillas igual? Uy, qué raro. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Es que bien roba le mía las espinillas. Como que boca de pescado queda. Yo no me quiero echar porque yo no me miro bien. ¿Qué es esto? La Daisy, ¿cómo es todo? Yo me voy a echar. Yo como ando a otro pintalaje. Mira, mira, mira. Es guinda. Chula, es pinta. Es como si un poca morra. Sí, sí, sí. No, es que yo no me empecé a engasar. Dame, dame. Me voy a echar un poquito. Vamos a ver este, ¿la cómo olía? No, yo a lo poquito. ¿Te voy a echar yo? No, a lo poquito, pide que no me gusta. Es que me gusta. Un color mate. Un color que es mate. Uy, no. Uy, quizás no. No. Váganla otra vez. Qué bonita de pinta. Qué bonita de pinta. No, 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 no. Porque ahorita no me lo he arreglado. Dios. Bueno, pues muchas. Hemos llegado a nuestro fin. Y esto se llama. La chica de su aventura. Loma eterna.